Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 16 de julio de 2023. Tema, vida. Texto de oro, proverbios. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Lectura alternada, Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Lección sermón. Leeré de la Biblia. Proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Así volvió Noemí y Ruth la moabita a su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Vos. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, Ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los cegadores. Y he aquí que Vos vino de Belén y dijo a los cegadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Vos dijo a su criado, el mayordomo de los cegadores, ¿De quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los cegadores, respondió y dijo, Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los cegadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Vos dijo a Ruth, Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Vos, le dijo, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hechos Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, No tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Salmos Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La vida es espíritu y hay más vida e inmortalidad en un solo móvil bueno y una sola acción buena que en toda la sangre que jamás haya corrido por venas mortales y simulado un sentido corpóreo de vida. Dios creó inmortal al hombre y sujeto sólo a la jurisdicción del espíritu. Las buenas obras son inmortales y traen gozo en vez de aflicción, placer en vez de dolor y vida en vez de muerte. Velar junto al hecho de dolor en el ejercicio de un amor que es el cumplimiento de la ley, hacer con los demás lo que quisierais que ellos hicieran con vosotros, eso no es un quebrantamiento de la ley, por cuanto ninguna demanda, ya sea humana o divina, justifica castigar a un hombre por proceder con justicia. Dar un vaso de agua fría en nombre de Cristo es una obra cristiana. Por haber puesto su vida al hacer una buena obra, el hombre mortal debiera hallarla nuevamente. Tales acciones llevan en sí su propia justificación y están bajo la protección del Altísimo. Los mortales suponen que pueden vivir sin bondad, cuando Dios es bueno y es la única vida verdadera. ¿Cuál es el resultado? Sabiendo poco del principio divino que salva y sana, los mortales se liberan del pecado, la enfermedad y la muerte sólo en creencia. Esos errores no están así realmente destruidos y por lo tanto tienen que aferrarse a los mortales hasta que aquí o en el más allá adquieran la comprensión verdadera acerca de Dios en la ciencia que destruye los errores humanos en cuanto a él y revela las grandes realidades de su totalidad. El hombre gobernado por la mente inmortal es siempre bello y sublime cada año que viene desarrolla más sabiduría belleza y santidad la vida es eterna debiéramos descubrir eso y comenzar a demostrarlo la vida y el bien son inmortales modelemos pues nuestros conceptos de la existencia en belleza lozanía y continuidad en lugar de vejez y decrepitud la inmortalidad exenta de vejez o decadencia tiene su propia gloria el resplandor del alma los hombres y las mujeres inmortales son modelos del sentido espiritual trazados por la mente perfecta y reflejan aquellos conceptos más elevados de belleza que trascienden todo sentido material el don aire y la gracia son independientes de la materia el ser posee sus cualidades antes de que se las perciba humanamente la belleza es una cosa de la vida que mora por siempre en la mente eterna y refleja los encantos de su bondad en expresión forma contorno y color es el amor el que pinta los pétalos con miriadas de matices brilla en el cálido rayo de sol traza en la nube el arco de belleza adorna la noche con joyas estrelladas y cubre la tierra de hermosura el embellecimiento de la persona sustituye pobremente los encantos del ser que brillan resplandecientes y eternos eclipsando vejez y decadencia el amor jamás pierde de vista a la hermosura su aureola se posa sobre su objeto uno se maravilla de que un amigo pueda parecer menos que bello hombres y mujeres de mayor edad y experiencia debieran madurar en salud e inmortalidad en lugar de caer en tinieblas o tristeza la mente inmortal alimenta al cuerpo con frescura y belleza celestiales impartiéndole bellas imágenes de pensamiento y destruyendo los sufrimientos de los sentidos que cada día se acercan más a su propia tumba las pruebas enseñan a los mortales a no apoyarse en báculo material en caña rota que traspasa el corazón apenas si recordamos eso cuando brilla el sol de la alegría y la prosperidad el pesar es saludable a través de grandes tribulaciones entramos en el reino las pruebas son señales de cuidado de Dios el desarrollo espiritual no germina de la simiente sembrada en el campo de esperanzas materiales sino cuando éstas decaen el amor propaga de nuevo las alegrías más elevadas del espíritu las cuales no tienen mácula terrenal cada fase sucesiva de experiencia descubre nuevas perspectivas de la bondad y del amor divinos cada paso hacia la bondad nos aleja de la materialidad y tiende a acercarnos a Dios el espíritu las teorías materiales paralizan parcialmente esa atracción hacia el bien infinito y eterno por una atracción opuesta hacia lo finito temporario y discordante el egoísmo inclina la balanza de la existencia humana hacia el lado del error no hacia la verdad la negación de la unicidad de la mente coloca nuestro peso no en el platillo del espíritu Dios el bien sino en el de la materia la anatomía de la ciencia cristiana enseña cuándo y cómo se han de sondear las heridas del egoísmo la maldad la envidia y el odio que uno se inflige a sí mismo enseña a dominar la ambición desenfrenada revela las grandes influencias del altruismo de la filantropía del amor espiritual Dios da la idea menor de sí mismo como un eslabón para la mayor y en cambio la más alta siempre protege a la más baja los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad teniendo todos el mismo principio o padre y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface procurando su propio bien beneficiando a otro el amor da a la idea espiritual más pequeña poder inmortalidad y bondad que brillan a través de todo como la flor brilla a través del capullo todas las variadas expresiones de Dios reflejan salud santidad e inmortalidad vida verdad y amor infinitos cuando el ser sea comprendido se reconocerá que la vida no es ni material ni finita sino infinita que es Dios el bien universal y la creencia de que la vida o la mente estuvo alguna vez en una forma finita o el bien en el mal será destruida el gozo sin pecado la perfecta armonía e inmortalidad de la vida que posee sin límites la belleza y bondad divinas sin un solo placer o dolor corporal constituye el único hombre verdadero e indestructible cuyo ser es espiritual fuera de esta ciencia todo es mudable mas el hombre inmortal de acuerdo con el principio divino de su ser o sea Dios no peca ni sufre ni muere los días de nuestra peregrinación se multiplicarán en lugar de disminuir cuando el reino de Dios venga en la tierra dejemos que el altruismo la bondad la misericordia la justicia la salud la santidad el amor el reino de los cielos reinen en nosotros y el pecado la enfermedad y la muerte disminuirán hasta hasta que finalmente desaparezcan ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy la oración diaria será 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 deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su obra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros